En este video, le explicaré cómo inscribirse en las clases. Para registrarse, le recomiendo que utilice el navegador de Internet de Firefox, ya que algunas funciones pueden perderse al utilizar otros navegadores de Internet. Primero, entra en su portal estudiantil MyHencock haciendo clic en el enlace MyHencock en la esquina superior derecha de la página web de Alan Hancock College. Ingrese su nombre de usuario donde dice Username y su contraseña donde dice Password y haga clic en Iniciar sesión donde dice Login. Desplácese hacia abajo hasta la sección de Registration y haga clic en el enlace que dice Register App Drop Courses. En la siguiente página, seleccione el semestre para el cual desea registrarse. Luego se le pedirá que revise su información de estudiante y que responda algunas preguntas breves de una encuesta. Por favor, revise su información cuidadosamente y comuníquese con la Oficina de Admisiones y Registros, Admissions and Records, si tiene preguntas sobre esta información. Una vez que haya revisado su información y completado la encuesta, haga clic en el botón Continue to Registration para continuar con la registración. En la página siguiente, seleccione Register for Classes. Elija el semestre de registro y haga clic en Continue para continuar. Haga clic en el botón Panels en la esquina inferior izquierda para expandir la información de las clases si éstas no están visibles. Puede cerrarla una vez que la información aparezca. Si no conoce el número de la clase o el CRN de los cursos en los que desea registrarse, puede utilizar la función Find Courses para buscar las clases. Hay varias formas de buscar las clases. La manera más fácil sería buscar por materia y número de la clase. Si se desplaza hacia abajo, encontrará Find Clases, en donde usted podrá ver todas las diferentes formas de cómo buscar una clase. Desplácese hacia abajo y luego seleccione la opción Search para buscar todas las secciones de Antropología 101. En esta sección, también se mostrará información del curso, el nombre del instructor, los días y los horarios de las clases. Si pasa el puntero del ratón sobre la columna de Meeting Times, se mostrará más información sobre los días y los horarios del curso. Los detalles adicionales del curso, como la descripción de la clase y la dirección de correo electrónico del instructor, se pueden ver haciendo clic en el título del curso. Por ejemplo, aquí está la descripción del curso. Si hace clic en Meeting Times, Rooms, Instructor, mirará información sobre el instructor. Si hace clic en el nombre del instructor, se mostrará su correo electrónico. Una vez que encuentre la clase en la que le gustaría registrarse, haga clic en el botón Add para agregar el curso a su panel de resumen. En este caso, me gustaría registrarme al número de la clase o CRN 40015, así que haré clic en el botón Add para agregar la clase a mi horario. Ahora podemos ver que la clase aparece en el panel de resumen y que actualmente se encuentra en Status Pendiente, Pending Status. Para completar el registro, haga clic en el botón Submit en la esquina inferior derecha para enviar y confirmar su registro. Ahora podemos ver que está oficialmente registrado, ya que el estado de la clase ha cambiado a Registered. La información de la clase, incluyendo los días y las horas, se mostrará en el horario de clases en el panel de la izquierda. En la pestaña de detalles, encontrará más información detallada sobre su clase. Puede ver la matrícula y las tarifas adeudadas haciendo clic en el enlace Tuition & Fees en el panel de resumen. Por favor, comuníquese con la oficina de cajero si tiene preguntas sobre tarifas y pagos. También puede volver a la página principal de su portal estudiantil y hacer clic en el enlace PayFees, ubicado en la sección de Student Account, para revisar el saldo de su cuenta y pagar las tarifas adeudadas. Comuníquese con la oficina del cajero si necesita ayuda para pagar su saldo o si tiene preguntas sobre tarifas y pagos. Si está disponible para su clase, usted tendrá la opción de seleccionar Pass, No Pass, Probar, No Aprobar. Y si quisiera hacerlo, haga clic en la pestaña Schedule & Options, que se encuentra aquí mismo. Haga clic donde dice Standard Letter, debajo de la columna Grading Mode. Y luego seleccione Pass, No Pass. Haga clic en el botón Submit, que se encuentra en la esquina inferior derecha, para enviar este cambio. Aquí podemos ver que obtuve una confirmación de que fue exitosamente guardado. Tenga en cuenta que el cambio no se puede cambiar una vez seleccionado, así que asegúrese de este cambio antes de guardarlo. Consulte el buscador de clases para conocer las fechas límite, para cambiar a la opción de Pass, No Pass. Si usted no conoce el número de CRN que desea registrarse, haga clic en la pestaña Enter CRNs. Luego, ingrese el CRN aquí. También aquí, se le da la opción de ingresar múltiples CRNs. Una vez que ingrese el CRN, haga clic en Add to Summary. Y ahora verá que la clase se ha agregado al panel de resumen en un estado pendiente. Así que haga clic en Submit para registrarse en el curso. En este caso, he recibido un aviso de error que dice que la clase está cerrada, así que me agregaré a la lista de espera. Wait a Listed. Para agregarme a la lista de espera, voy a ir a donde dice Action, que se muestra aquí. Y voy a seleccionar Wait a Listed. Y desde aquí, haré clic en el botón Submit para enviar. Y ahora podemos ver que la clase está en un estado de lista de espera. Puede ver su posición en la lista de espera en cualquier momento, haciendo clic en la pestaña Schedule Details. La posición de la lista de espera se indica aquí. También puede ver su posición en la lista de espera volviendo a la página principal de su portal estudiantil y haciendo clic en Wait a List Position, que se encuentra aquí en la sección de Registration. Aquí concluye este breve tutorial sobre cómo registrarse para las clases. Si necesita más ayuda, por favor comuníquese con la oficina de Admisiones y Registros, Admissions and Records. La información de contacto se muestra aquí. Muchas gracias.